Acue, vamos a cantar una rolilla, haz carnal Espero les gusta esta rola Escuchen con atención Ya vas carnal Echa metada en tu moto Que esta pena no soporto Ya no la puedo aguantar Tú crees carnal Que la chava que más quiero Se fugó con ese miedo Acabas de presentarme Ya vas carnal Si mi vida no retoña Todos los de la colonia Se van a burlar de carnal Ya vas carnal Pero no vale la buena Te juego hasta mi melena Que esa chava volverá Órale mi compa Miguel Compa José Puro vali, ándale vali Mario, saludo Mario Una, dos y dos y tres De amar carnal Yo agarro dos de mi moto Ella abrazada con otro ¿Quién sabe dónde andará? ¿Tú crees carnal? ¿Tú crees carnal? Si mi vida no retoña Todos los de allá de Tepito Se van a burlar de carnal Ya vas carnal Ya vas carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Que esa chava volverá Que esa chava volverá Ya vas carnal Y agudos para el compa Miguel Me cae Ahora el hijo Mario, gracias por los aplausos Tú sí sabes de música También el compa José Puro vali Gracias